Después de besar Pregunto lo mismo Me dio el corazón O fue un beso fugaz Igual, siempre igual Pregunto al destino Besó el corazón O fue un beso fugaz Es muy triste reconocer Nuestra ignorancia en el amor Al pensar todo es pasión Más luego está la realidad Si besó otra vez Será enamorado Ponderé el corazón O jamás besaré Es muy triste reconocer Nuestra ignorancia en el amor Al besar todo es pasión Más luego está la realidad Si besó otra vez Será enamorado Ponderé el corazón O jamás besaré O jamás besaré O jamás besaré